La industria del agua alcalina ha crecido a pasos agigantados. Yo tengo consumiendo esta agua más de 5 años y he tenido resultados fabulosos. Por ejemplo, mayor energía, menos dolor de articulaciones, pérdida de peso, mejor calidad de piel. Enfatizó que sabiendo que el cuerpo es 75% agua y que el cerebro es 85% de agua, ella y su familia la toman después que es filtrada por este aparato o máquina con varios filtros, demostrando cómo el agua se convierte en alcalina. Este aparatito se llama ping-pong y lo que hace es medir el nivel eléctrico de las aguas. Recuérdense, si es un número positivo, es malo para nosotros. De menos estamos buscando algo neutro. Pero recuérdense que estábamos diciendo que fuera un número negativo o neutro. ¿En cuánto estamos? De menos 309, de menos 4. Estos son antioxidantes. Esto es lo que estamos buscando en nuestros complementos. Esta agua lo que va a permitir es darnos mayor energía. Comencé a notar que el eczema se iba desapareciendo y ahorita ya no tengo nada. Inclusive atrás de mis oídos también tenía un poco de eczema. No tengo nada. Y el nivel de energía es increíble. Se me han quitado los dolores de cabeza. A mi esposo se le han quitado también dolores de cabeza, acidez estomacal y unas ronchitas que le han salido de su piel.